Hola Ana, ¿qué tal? Hola Ana, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué tal? Están los teléfonos de España que no... No lo puedo creer. No los quieren usar. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, ya vendrá ese dinerito. Vamos con un poquito de ciencia, Ana, y tenemos un especial robótica, por supuesto con la inminencia de robótica que tenemos en el programa de los hormigueros. Foltísima pausa para Javi, que no se habla. Lo he dicho en tres palabras y he dicho dos mal. Foltísimo mal, aplauso mal, y Javi bien. Bueno, yo pediría... Javi, ¿qué nos traes? Javi, ¿qué? Hoy nos traes un robot trepador, ¿no? Sí, exactamente. Es un robot muy simple porque está hecho... O sea, las ruedas son de impresión 3D, pero solo tiene dos motores, una batería y un interruptor y nada más, ¿vale? Una... Bueno, puede escalar paredes metálicas gracias a unas imanes que tienen en las ruedas, ¿vale? Las ruedas tienen forma de aspa y eso hace que al girar da el efecto de como ir caminando y gracias a esos imanes se puede pegar en las paredes, ¿vale? De esa manera podemos escalar, incluso dar vueltas y ponerlo boca abajo. Primero lo vas a poner a prueba en un looping. Sí, la idea es intentar hacer esta vuelta que lleva una semana... Hombre, si te sale mal, llevas tres semanas para esto. Sí. 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 Parece que es fácil, pero sí. Tiene un pequeño defecto que se tuerce un pelín, ¿no? Se tuerce un poquillo, sí, porque tiene... Ya no podías haber arreglado en tres semanas. Pero eso es culpa tuya, Javi. No, el problema es que tiene dos motores que son independientes en movimiento de cada una de las ruedas. Claro. Entonces se va pa' un lado. Es que los motores, Pablo... Uh, los motores... Pablo es de su madre y de su madre. Le doy. ¡No! Bueno, 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 bueno. Tiene que llegar, ¿eh? Me llega a la visión. ¡No! ¡Casi! Otra oportunidad. Si a los teléfonos móviles les das más oportunidades, a Javi también. Otra oportunidad. Lo importante es encaminarlo bien. que tiene ese defectillo. Claro, el defecto de... Muy bien. Vamos. Vamos muy decidido, ¿eh? Como lo ha seguido ahí con el debete, ¿eh? Muy bien, muy bien. ¡Ahora sí! ¡Aaah! 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 ¡Qué desastre! ¡En la línea! ¡Qué ruina de noche, macho! Ya sí, ya sí. O sea, la última oportunidad ahí, si no te vas, ¿eh? Venga, 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 venga. ¡Aaah! 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 ¡Nulo! 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 ¿Cómo sois los deportistas? Vamos a ver si el que escala paredes... Escala paredes. Claro, vamos a intentar escalar una pared. Y si no, terminamos ya el programa porque está claro que sí. Ahora para la técnica. ¡Ánimo, Javi! Eh... Esto es más difícil todavía. Ya, pero ¿se va a caer antes de llegar al final también? Bueno, hay un problema que lo hemos puesto encima de la mesa y ahora para cogerlo hemos puesto un gancho, pero es difícil pillarlo, la verdad. Vale. Lo más probable es que se caiga. Pero bueno, vamos allá. Esto ha sido por hablar antes del mal de ojo con Nuria Roca. Ahora ya verás. ¿Le llegas bien, Paolo? ¿Estás seguro? Sí, igual. ¡Aaah! ¡Allá va, allá va! ¡Muy bien! ¡Muy bien, eh! ¡Que llega, que llega! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué macho! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué cara de satisfacción! ¡Has puesto la misma cara de rabia que tú antes de hacer el santo! ¡Sí, sí! Bueno, Javi. No ha funcionado, por lo menos. Sí, sí. Un 50%, no está mal. Hasta luego.